Permiso, Presidente. Acepta renuncias de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Decreto 221, Santiago, 13 de junio de 2019. Acéptase, a contar de esta fecha, las renuncias presentadas a sus cargos de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Roberto Ampuero Espinosa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. José Ramón Valente, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Alfredo Moreno Charme, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. José Andrés Fontenta Lavera, en el Ministerio de las Públicas. Emilio Santelices Cuevas, en el Ministerio de Salud. Susana Jiménez Chuster, en el Ministerio de Energía. Tómese razón, regístrese y comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Andrés Chato y Piñera, Ministro de Interior y Seguridad Pública. Nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Relaciones Exteriores. A don Tuedoro Rivera Neumann, quien por razones impotregables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en las fechas señaladas sin esperar la total tramitación del presente decreto. Nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Economía, Fomento y Turismo. A don Juan Andrés Fonten Talavera. Nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Social y Familia. A don Sebastián Sichel Ramírez. Nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Obras Públicas. A don Alfredo Moreno Charme. Nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Salud. A don Jaime Mañalich Muxi. Acabo de entregar a los nuevos ministros, y lo haremos también con los que, por razones que explicaré, no están presentes en esta ceremonia. Una carpeta con el encargo, las metas, los objetivos, que deberán cumplir en el ejercicio de ministros de Estado. Este año 2019, sin duda, es un año más exigente. Y por muchas razones. En primer lugar, y esto afecta a todos los países del mundo, y con especial fuerza a los países de nuestro continente, la economía mundial se ha debilitado. Pero también hemos debido enfrentar dificultades en el frente interno. Hay obstáculos que provienen en parte de la conducta de algunos sectores, que han impedido que una agenda modernizadora en muchos frentes pueda avanzar y ver la luz del sol. Y estoy convencido que esta agenda de modernizaciones y de reformas es urgente, es necesaria, es lo que el país y los chilenos requieren. Primero, y entre estas destaco, la modernización tributaria. Segundo, la reforma a las pensiones. Tercero, la modernización a nuestra legislación laboral. Cuarto, la modernización de nuestro sistema de salud. Y quinto, la reforma a nuestra educación. Todas estas modernizaciones están en el Congreso desde hace ya varios meses. Y a pesar de nuestra permanente voluntad de diálogo y voluntad de búsqueda de acuerdos, no han podido avanzar y, en consecuencia, después de haber hecho todos los esfuerzos de diálogo y de búsqueda de acuerdos, creo que llegó el tiempo de las definiciones y el tiempo de la acción. Quiero compartir con todos ustedes algunos cambios que estimo son necesarios en nuestro gabinete y que ya han sido mencionados. En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, asume Sebastián Sichel Ramírez. En el Ministerio de Salud, asume el doctor Jaime Mañalich Maxi. En el Ministerio de Energía, asume Juan Carlos Llobet Eluchanz, ingeniero comercial. En el Ministerio de Obras Públicas, asume Alfredo Moreno Char. En el Ministerio de Economía, asume Juan Andrés Fonten. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, asume Teodoro Rivera Neumann. Quiero agradecer muy sinceramente la gran vocación de servicio público, el valioso aporte hecho y la total entrega y lealtad con que desarrollaron sus funciones como Ministro de Estado, Roberto Ampuero, quien deja el Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Jiménez, quien deja el Ministerio de Energía, el doctor Emilio Santelices, quien deja el Ministerio de Salud, Juan Andrés Fonten, quien deja el Ministerio de Obras Públicas, y Alfredo Moreno, quien deja el Ministerio de Desarrollo Social, y José Ramón Valente, quien deja el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Neumann, viene en viaje desde Temuco y se van a integrar al cumplimiento de sus funciones apenas estén de regreso en nuestro país o hayan llegado a nuestra capital. Con la fotografía oficial y este fuerte aplauso, despedimos esta ceremonia.